Creo que estamos en un buen momento, no solo en el plano físico, sino a todos los niveles, tanto a nivel táctico como a nivel humano, a nivel de grupo. Desde que empezamos a trabajar desde el mes de agosto, creo que tanto los nuevos como los jugadores que llevan aquí más tiempo entendieron nuestra forma de trabajar, nuestra filosofía, nuestra idea. Entonces intentan dar el máximo en cada entrenamiento, cada semana, en cada partido. Hay una primera fase de recuperación después de cada lesión, en la que las pautas vienen fijadas por el médico. Dentro de esa primera fase se coordina el trabajo de fisioterapia con Tomás y el trabajo específico de readaptación que realizan conmigo. Una vez reciben el alta médica y de fisioterapia, intentamos trasladar el trabajo que llevamos hecho al trabajo en grupo. Empieza haciendo sesiones de 5 contra 0 con la ayuda de sus compañeros y a partir de ahí se va incorporando a las sesiones de trabajo progresivamente. En el caso de Roby fue un trabajo relativamente más sencillo de lo normal por su predisposición, lo bien que fue evolucionando la lesión. Y de las ocho semanas que teníamos previsto para incorporarlo al trabajo del grupo, en la quinta ya pudo empezar a hacer situaciones de 5 contra 5. Entonces se avanzó un poco más rápido de lo normal. Intentamos que el trabajo físico esté completamente integrado dentro del trabajo táctico. Entendemos que el baloncesto es un deporte eminentemente táctico. Entonces cuanto más tiempo disponga el entrenador para el trabajo de baloncesto, propiamente dicho, es mucho mejor. El entrenador recibe después de cada partido la programación, la planificación de la semana siguiente, donde recibe tiempos de trabajo, intensidades, tareas que tiene que realizar o que debería realizar durante cada sesión. A partir de ahí recibe la información de los ayudantes de ese partido y del próximo partido e integra su planificación táctica dentro de la planificación de la semana. Lo normal, las semanas tipo suelen empezar con sesiones de trabajo general de condición física en el gimnasio. Esa misma sesión se acompaña de trabajo táctico en pista, bien enfocada a la mejora de la resistencia, a la mejora de la fuerza de desplazamiento en pista, con trabajos, por ejemplo, de contraataque, puede ser como esta semana. A continuación, la tercera sesión del primer día es trabajo eminentemente táctico y esa misma secuencia se repite el segundo día. A partir de ahí bajamos el volumen de trabajo dentro de las sesiones y predomina la recuperación entre una sesión y otra para llegar al partido en las mejores condiciones posibles. Sí, claro. Nuestro objetivo es que Moncho tenga los 12 jugadores disponibles en cada entrenamiento y en cada partido sobre todo, el trabajo de prevención de lesiones es fundamental. Lo primero es ser persona, escuchar a los jugadores y, por supuesto, estar al 100% acorde a las demandas del entrenador. Creo que entrenador y jugadores deben estar en una misma línea y los ayudantes, tanto ayudantes técnicos como preparador físico, como fisioterapeuta o el resto de trabajadores, simplemente tenemos que estar a su lado para ayudarles a unos y a otros, intentar interferir lo mínimo posible en el trabajo del entrenador o robarle protagonismo a los jugadores. Es complicado. Hubo muchas dentro del baloncesto. Quizás el ascenso en Burgos fue un año nuevo para todos, para mí personalmente un deporte nuevo, que tuve que aprender, estudiar muchas cosas de baloncesto. Teníamos unas expectativas dentro de la fase regular que no pudimos cumplir y tuvimos que luchar en un playoff durísimo y luchar hasta el cuarto partido en Burgos, una batalla que fue aquel partido. Quizás esa por el esfuerzo que supuso. Por supuesto, el año pasado la permanencia, creo que también fue una buena jornada. ¡Gracias!